Vámonos. Vamos con De Córdoba, es nuestra siguiente artista porque es una mujer. Y sin embargo te quiero, es el título del tema que nos va a cantar. Una zambra de Quintero, León y Quiroga. Perteneciente al espectáculo Solera de España. Estrenado en el Teatro Reina Victoria de Madrid en el año 1948. Y ella se llama María José Romero. Gracias. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Gracias. 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 Gracias.